Por aquí tengo la grabación de Manuel Martín Rina Hola a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos con el primer café por la mañana Y preparándonos porque tengo la grabación Con el que es el papá de los influencers del padel Por muchas cosas, por la calidad que tiene en sus vídeos Y por lo que sabe de esto Es el gran amigo, socio, partner Yo lo llamo de mil maneras Don Manuel Martín Rina Así que muy contento de ir para allá A las once y media voy a entrenar con los rookies Lo malo que me he pegado un poco en un pinchazo el otro día en la espalda Y bueno, me voy a tocar un voltaren Y voy a ver si puedo aguantar a las bestias durante la y media Y después tendremos tiempo para grabar un par de vídeos Manu y yo Muchas gracias por seguirme, como siempre Os animo a que os suscribáis a mi canal Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos pasados por agua después del entreno de hoy Muchas gracias chicos Bueno, a Manu A que Manu se ha ido Y luego Fernosel Se ha ido a entrenar Es una bestia y tiene que entrenar Si no se pone malo David, muchas gracias por venir Y Jaco, tío Hoy que se le invita a contaros un poco de tu vida ¿Estás en Dubái? Estoy en Dubái Llevo ya añito y medio, un poquito más Tengo casi dos años Y nada, muy bien la experiencia Porque tú en Miami Pues las personas son experiencias brutales La gente nos trata muy bien Y nada, la verdad es que está llenado Bueno, desde hace un año para aquí He crecido una barbaridad Daré mucho más en el club Ya sabes que ha crecido todo Exagerado Oye, ¿cómo es tu día a día ahí, macho? Bueno, pues yo estoy como de head coach en un club Y bueno, pues para las mañanas Tengo que comer libre para entrenar Y luego a partir de las dos más o menos Pues ya me meto en el club A clase, a gestionar un poco Con cositas del club De dos a seis Y a partir de ahí, pues Daré libre O sea que muy bien Bueno, te deseo toda la suerte en el mundo Que hagas muchos, muchos billetes Gracias, igual Igual Y me voy a sacar a la niña Así con un pucha Igual que no te va a mal MVP de entreno, ¿eh? Oye, por cierto Nos ha fumado Es un poco huevo Primera vez que un juego bien con este Y eso te voy a decir Esperad que un juego juntos y un juego bien, ¿no? Sí, sí, sí No la ha pegado así en su vida, ¿no? No, pero más genial de pegada Esperad que un juego juntos bien, yo creo, ¿no? Muy bien Siempre peleamos un juego Me he quedado contento Le decía Manu Estás pagando un huevo y tal No podía creer Manu se le salía a los ojos de la cara Pero muy bien, tío Sí, gracias a ti Gracias, Pete Igual Vale, chicasito ¿Qué pasa, chico? Estamos aquí con el gran amigo Partner, socio Padre de los influencers del battle Manu Martín El tío más grande de España Y de todo el mundo Oye, muchas gracias por aceptar la invitación De mi canal Porque vamos a hacer algo con el tuyo Yo también ¿Y qué vamos a hacer, Manu? Pues para el mío Vamos a hacer un tutorial técnico Principalmente Quiero jugar Yo ya sé que eres una figura Lógicamente haciendo Extinciones para el trotter Y todo lo que son florituras Pero también has sido jugador profesional Y creo que hay que recusarlo Así que vamos a hacer algo técnico Me gusta el reto que me has dicho Que va a ser un bote pronto de revés O bueno, un resto de revés Que es una posición en la que yo no he jugado en mi carrera Pero que ahora sí que estoy jugando mucho Y que antes te he dicho Pues sabes qué, que estoy cambiando una serie de cosas Y a ver qué le parece a la gente Y un paletero de los míos Buenas tío Me encanta verte siempre ¿Cómo te dio por empezar con el canal? Así y tal En el gimnasio Dice, bueno, este es el típico sugus de gimnasio Cuéntanos esos inicios Y qué diferencia luego ves De esos inicios a hoy en día Pues esto se inicia en 2000 A mí era un contenedor Donde tirar vídeos Podéis echaros una buena siesta Era como el ciclismo de la 2 en verano Para dormir En ese aspecto te admiro muchísimo De verdad Porque es algo que a mí me cuesta mucho Bueno, por la parte inicial de la primera pregunta Es que el padel ha cambiado terrible Incluso a día de hoy No se ve tan bien la creación de contenido ¿Cuándo cojones te vas a venir a ver a Peter Minator en Miami? Pavo hace todo, tú O sea, coge la cámara Te saca un dron Te vuela un dron Luego tal Te tira una volea de revés Te la explica Si no a los rookies Y a todo el que te rodea Eres un tío cojonudo macho Y deseando grabar más cosas contigo Cuando quieras Lo que queráis Tenemos, por cierto Deja por aquí debajo donde puedas O en la descripción Tenemos un vídeo que hemos grabado Un tutorial técnico De resto o de revés avanzado Para todos los que ya jugáis algo Pasaros por ahí a verlo